Hola, Electrolovers, soy Maja Montemayor y esto es Two Minute Tuesday. Hoy les voy a dar 10 razones para amar los festivales de música. Si no han ido nunca, es algo que definitivamente tienen que vivir. No hay nada igual en el mundo, vives cosas increíbles. Bueno, es una experiencia realmente única. Así que, ¡corre tiempo! Ir a festivales te ayuda a vivir en el presente. No importa qué haya ocurrido antes ni qué es lo que va a ocurrir después. En ese momento está solamente el DJ, miles de personas, tus amigos y tú disfrutando de la música en directo. Dos, ahorramos mucho tiempo y dinero. Dirán, ¿cómo? ¿Si es bastante caro? Sí, pero es mucho más caro ir a ver a todos los DJs que te gustan por separado. Tres, conocer gente nueva. Las personas están muy receptivas en los festivales ya que están felices y es una muy buena manera de hacer nuevos amigos. Cuatro, nuestra percepción de la calidad disminuye. No nos importa realmente si no conocemos al DJ o si ese estilo de música no va con nosotros. Nos metemos en medio o hasta delante de todas las personas y disfrutamos como nadie. Conocer otro tipo de música y que empiecen a gustarnos otros tipos de DJs. Al final muchos artistas acuden a los festivales para dar a conocer su música a los asistentes y los dan todo, todo sobre el escenario. Seis, no nos importa realmente el aspecto. Acudimos con ropa cómoda de festival para pasar lo mejor posible los días que asistimos a este festival. O nos podemos disfrazar también y ser completamente alguien diferente a lo que somos en la vida real. Siete, si en el festival hay camping, ahí encontraremos a los mejores compañeros del festival para bailar y disfrutar durante horas, compartir bebidas con el desconocido de la tienda de al lado o incluso podrías llegar a ligar. Ocho, hablando de esto, un festival puede ser un lugar idóneo para ligar si lo deseas. En el Tomorrowland te puedes meter al Church of Love, hacer tus cochinadas, ¿no? O en el EDC puedes casarte en la capilla. ¿Quién quita y salgas con un nuevo amor festivalero? Nueve, intercambiar candies y demostrar la cultura plur con quien sea. Diez, los recuerdos. ¿Qué sería del ser humano sin las memorias? Compartir con tus amigos tiempo y después comentar todas las anécdotas en el futuro es algo que genera muchas risas y mucha felicidad. ¡Un extra! Nada como escuchar tu rola favorita totalmente en vivo mientras miles de personas la cantan al unísono. ¡Ya está! Hay muchísimas razones para disfrutar al máximo de los festivales de música. Espero verlos en el siguiente. Yo me voy, pero por favor no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, activar las notificaciones y compartir el video para que todo mundo sepa que no debe perderse la oportunidad de ir a un festival de música electrónica. Yo soy Majo Montemayor y esto fue Do Me No Tuesday. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!